Así que, coño papá querido, uno lee esa declaración tuya y uno podría pensar que tú no estás con nosotros porque una vaina es uno decir, mire yo soy un artista que estoy para todos los públicos indistintamente de su condición política, de su religión, de su credo, de su color de piel y otra muy distinta es decir que tú nunca has estado con nosotros. Eso sonó muy raro papá, o será que te tergiversaron tus declaraciones. Yo voy a pensar eso porque coño estamos ahorita en guerra y cuando uno duda, dudar es traicionar compadre y yo creo que tú eres uno de nosotros, ¿qué está pasando ahí? Un abrazo. Lógicamente Roberto, en primer lugar yo no ejerzo cargos políticos. En segundo lugar, yo soy amigo del presidente y siempre he apoyado al presidente y el día sábado me hicieron una entrevista de una hora para Caracol, te invito a que la veas, para que veas todo lo que dije. Y en tercer lugar, yo no hablo de política en Colombia, porque yo voy a hacer mis vainas de cantante, yo no tengo que ir allá a hacer proselitismo político, porque yo no soy político, ¿entiendes? Y mi amistad con el presidente está más que clara y lo puedes ver en la entrevista que me van a hacer de una hora completa en Caracol el día sábado. Pero es que ahí está el video, te montaron un tipo igualistico a ti entonces, porque tú lo dijiste en video, no son letras, está en video. El video lo vimos compadre, no va a discutir más contigo porque vamos a terminar peleando sin necesidad. Yo lo que te critico es que no tuviste las bolas de decir, sí, yo soy chavista, sí, yo defiendo al gobierno revolucionario que preside el presidente Nicolás Maduro Moro, pero yo no hago proselitismo en las tarimas donde canto, porque yo le canto a todas y a todos, así sean chavistas o no lo sean, así sean negros o sean blancos, así sean musulmanes o sean cristianos. Ahí fue donde te faltaron las bolas de reconocer tu apego y tu supuesto apoyo a la revolución. No, no lo apoyaste, hablaste ahí todo cagado diciendo sí, pero no, bueno, yo no tengo cargo, yo no hago nada. Y hay que ver, compadre, que usted sí se ha beneficiado, qué jode de la revolución. Entonces, coño, hay que tener un poquito de por favor, como dijo el otro día el presidente Maduro, refiriéndose a la serie En Esta Casa No Hay Quien Viva o En Esta Vecindad No Hay Quien Viva, el programa Este Español. Esa es toda mi crítica, compadre. ¿Estamos o no estamos? ¿Nos resteamos o no nos resteamos? Hermano, es muy bueno que arregles la cagada, porque ya la cagada la pusiste. Eso no tiene tu tía ni que trate de convencer a nadie. Tú tienes tus intereses con el gobierno y eso lo sabemos todas y todos. Y por supuesto no quieres perder esa cuca, esa es la verdad. Pero a mí sí me da rechera mucha cuando veo a un compañero que se monta con nosotros en la tarima, que trae artistas de afuera, que cobra dólares, que le salpican las mieles del éxito, pero a la hora de que le preguntan, ¿usted está o no está? Se queda callado. Porque si la respuesta tuya hubiera sido contundente en defensa de la revolución, usted dice, mire, yo soy chavista, yo defiendo al presidente Nicolás Maduro Moro y a la revolución bolivariana. Y me parece que es una mierda la injerencia internacional, más allá de que tú tengas o no tengas cargo político, porque se supone que tú eres un venezolano revolucionario. Y tenías que haber dicho, pero como yo soy artista y no tengo cargo político y yo vivo de cantar, porque yo soy escantante, pues yo no inmiscuyo una cosa con la otra. Pero mi posición personal es en defensa de la revolución bolivariana. Eso hubiera dicho cualquier carajo que esté realmente restiado con esta vaina. Esa es mi arrechera, compadre. Más ninguna. Y te lo digo porque soy un tipo frontal. No me quedo callado con nadie ni con nadie. No tengo miedo a un coño de madre a nadie, para que sepa. Pero te lo tenía que decir, porque yo tengo muchos años conociéndote y creyendo en ti. Y cuando te veo y te escucho culipandear y decir sí, pero no, no, pero sí, coño, uno se llena de arrechera, porque ahí está nuestro compañero Paul Gilman, que le tuvieron que, que le dijeron, bueno, tienes que salir diciendo tal cual lo que hiciste tú, pues, habla en neutro. Y él con dos bolas habló como tenía que hablar. Y eso le costó no estar donde tenía que estar. Ese es todo el reclamo. Bueno, como ha pasado con otros compañeros, como sigue pasando con muchos, que tú les ves las cuentas en las redes y no dicen un carajo, ni defienden a nadie, ni a nada. Dan es pendiente del billetico y, por supuesto, no se van a pisar una bola. Pero están creyendo que se va a hundir el barco y por eso están jugando a la ambigüedad. Ese era todo mi reclamo hacia ti, compadre. Es duro, es duro de verdad, compañeros. Yo soñé toda mi vida estar en este festival, el festival más grande que se hace en Latinoamérica. Y por chavista me dijeron, si tú te pronuncias contra el presidente, te subes. Si no te vas y los mandé a comerse un cerro de mierda. Yo creo que a veces uno tiene que renunciar hasta el sueño más grande que tú tengas por la lealtad, pues. Así que, bueno, no sé. Cada quien que haga lo que su conciencia le dicta. No tienen bolas, vale. No tienen bolas. Tú lo que cuidas es tu cambur. Tú estás pegado en el gobierno, es para hacer negocio. Y te la pasas diciendo que eres amigo del presidente Nicolás Maduro Moro. Tú no eres amigo de nadie. Tú eres amigo de los reales. Tú eres un maracucho, oportunista y trepador. Y donde te vea, te caigo a coñazo, Mar Enrique. ¡Cagón! Enrique, donde te vea, te caigo a coñazo. ¡Re mamá huevo, cobarde traidor! Donde te vea, te caigo a coñazo. ¡Cagón! Si el traidor de Omar Enrique tiene aquí algún amigo que le guste mucho o lo quiera mucho y él no tiene ni teléfono o lo que sea, se lo dan. Por si acaso necesita decirme algo en...